Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un maquillaje sencillo pero con delineado con brillitos Esta fue una petición, así que ya saben ustedes que yo estoy utilizando mi corrector como base de sombras Y los colores que voy a tomar son un poco nude, así que ustedes pueden tomar cualquier color de su preferencia Pero bueno, lo que más quise que destacara era el delineado Voy a estar utilizando esta paleta y voy a tomar esa sombrita nude y lo vamos a aplicar lo que es en la cuenca Lo que vamos a hacer primero con esta sombra es difuminarlo muy bien Ya saben que eso va a ser como nuestra transición o lo que es así como que de fondo que quede bonito el maquillaje Así que para esto nos tomamos nuestro tiempo en difuminar Luego voy a tomar esta sombra más oscurita y la vamos a poner un poco como que más abajo Para crear un poquito de profundidad Pero solamente un poco porque el maquillaje por sí en las sombras no son tan cargadas Solamente un poquito sombreadas Lo vamos a ubicar lo que es en la esquinita Luego de la esquinita lo vamos a ir jalando un poquito como que hacia adentro Pero como les digo sin exagerar mucho el color para que no se vea como que demasiado llamativo Ahora para mi párpado móvil Bueno, perdón, para mi el hueso de la ceja Voy a estar utilizando una sombra cremita con un poquito de brillito Solamente para como que dar un poquito de luz debajo de la ceja Vamos a retocar nuevamente la sombra Lo vamos a difuminar un poquito más Luego en el párpado móvil puedes tomar cualquier sombra que sea un poquito satinada o un poquito brillosa Pero que sea algo sutil como lo estoy haciendo Solamente a toquecitos Para hacerme delineado y supuestamente para que me quede más perfecto Voy a estar utilizando una cinta Puedes utilizar cinta de papel o de plástico La que tú gustes No necesariamente tiene que ser una en especial Así que para esto yo voy a estar utilizando mi delineador este en plumón Y vamos a hacer el delineado un poco así como que más gruesito y llamativo En el delineado yo decidí ponerle estos dos Brillitos Pero para pegarlos y que yo quiero que pegarlos esta vez no quiero ponerlos así nada más Voy a estar utilizando mi pegamento de pestaña Con una brochita bien pequeña que sea delgada lo que vamos a hacer es ubicar los brillitos Primero voy a tomar el supuestamente el negrito Luego voy a tomar el que es más clarito para que resalte un poquito más los brillos Y luego vamos a como que distribuirlo Más en el delineado para que se vea un poco parejo los brillos Y luego volvemos con el brillo más oscuro En el video no se captan mucho los brillos Pero en las fotos si se capta mejor Porque brillan un poquito más Ya que le tengo más paciencia cuando le tomo más las fotos Entonces trato de que siempre resalten más los brillos Luego de retirar la cinta vamos a pensar en las pestañas Voy a estar utilizando esta de Melia Lashes Pero antes de eso vamos a pasar máscara en nuestras pestañitas Y también en la línea del agua decidí utilizar un lápiz blanco Para que luego después yo lo que utilicé fue un poquito de corrector Para que no se vea como que el blanco por sí es un poquito más fuerte Así que decidí luego ponerle un poquito de corrector encima Para que no se vea más llamativo Debajo de las pestañas inferiores decidí poner un poquito de sombra Pero que no sea tan oscura Solamente quiero que marque un poco lo que es mis pestañas Para que mis ojos puedan lucir grandes y no pequeños Como pueden ver con esa brochita Retoqué un poquito y le puse lo que es corrector Discúlpenme que la cámara se me movía Porque mi hijita estaba que me movía la mesa Así que por eso que se ve como que se mueve todo ahí Vamos a pegar estas pestañas Estas pestañas no son súper grandes ni nada Pero me gustó para este maquillaje Porque no lucía tan exagerado En el lagrimal para darle un poco de luz Decidí poner este mismo lápiz blanco como base Para que nos pueda durar más tiempo Utilicé esta sombrita que es rosadita Un poquito satinada En vez de utilizar unos iluminadores O algo más blanco así Decidí ponerle esta vez uno como rosadito Bueno, ya depende de cada gusto Si es que le quieres poner rosadito le puedes poner Si es que quieres como que dorado también Igual, depende, ustedes lo pueden cambiar Ya dependiendo de sus gustos Ahora voy a estar pasando máscara Para marcar más mis ojos y las pestañas Para que también luzca nuestra mirada Y nuestros ojos bien grandes Después ya de preparar mi rostro Decidí ponerle un poco de iluminador Y este se llama Gold Diger De OPV El labial que estoy utilizando se llama Love Box También es de OPV Ustedes ya saben que pueden cambiar el labial Incluso le pueden poner un labial negro O cualquier labial que ustedes gusten A mí me gustó el maquillaje porque Siento que hasta lo puedes utilizar De día Ya si eres una chica un poquito más atrevida Por los brillitos Pero yo sí me animaría a utilizarlo en el día Ya que no lo veo tan exagerado Y bueno, a mí me gustó el maquillaje Porque por sí lo veía como más sierno Más fresco y más bonito Así que bueno, espero que les haya gustado este maquillaje Nos vemos hasta la próxima chicas Gracias por verme Y no te olvides De regalarme un dedito arriba Si te gustó este maquillaje Y puedes dejar tu comentario aquí abajo Bueno, nos vemos chicas Bye, bye